bueno región metropolitana les había prometido que iba a hacer un videíto sobre este tema y bueno yo vamos a arrancar por una cosa y es por el tema de que yo no soy un experto yo no soy politólogo yo no soy abogado yo soy un ciudadano un realizador de cine que trabaja o pues digamos muchos años en el municipio de suachi con cosas del municipio entonces en mi lectura es como ciudadano un ciudadano que se puso a leer la ley a ver qué entendía y que concluía y eso es lo que les quiero mostrar hoy no quiero tanto entrar en el debate ideológico porque me parece que a veces en estas discusiones nos encerramos mucho en que si esto es de la izquierda o si es de la derecha y eso no nos permite a veces hablar con madres de los temas entonces digamos que arranco por hacer esas claridades yo no pertenezco a ningún partido no busco votos no aspiro a lanzarme la gente sabe que a mí no me gustan esas cosas creo que me interese es el municipio y esa es la lectura que voy a tratar de hacer digamos de esta ley entonces arranquemos bueno aquí tenemos entonces la ley y lo primero aquí que decir es que esta ley que la 21 29 2022 es una ley que desarrolla reglamenta el artículo 325 de la constitución es decir estamos hablando de algo que parte de la constitución pero también vale la pena aclarar que este artículo no estaba así en la constitución del 91 sino que fue modificado hace más o menos tres años y es allí donde hacemos unas modificaciones muy importantes que en parte tienen que ver mucho con este debate que estamos viendo hoy en día si es o no conveniente para el municipio o generar para los municipios hacer parte de la región metropolitana entonces cuando uno le está en esta ley digamos que en general que es una región metropolitana bueno un área metropolitana en principio es un área digamos de conurbación donde como una ciudad central y hay unos municipios alrededor que tienen unas relaciones muy directas por ese tema de la conurbación por el crecimiento tanto de esa ciudad central como esos municipios aledaños que hace que muchas cosas sean compartidas y entonces un área metropolitana serviría para que esta región que funciona de esa manera pueda articular esfuerzos para solucionar cosas para toda la región digamos pensando en perspectiva de región partiendo de allí uno podría decir bueno esto parece importante y efectivamente cuando yo me acerco y leo todo el articulado de esta ley uno va a encontrar que efectivamente hay cosas como que suenan muy chéveres están muy bonitas no digamos que tiene que ver la finalidad acá la podemos ver garantizar la formulación ejecución de políticas públicas planes programas y proyectos de desarrollo sostenible así como la prestación oportuna oficial de los servicios a su cargo promueven promoviendo el desarrollo armónico la equidad bueno ahí está digamos que es todo eso ustedes si si revisan la ley directamente se van a dar cuenta de que realmente parece muy interesante veamos qué es lo que le compete a la región metropolitana es decir hay unas decisiones que serán las que la región metropolitana puede tomar decisiones frente a los municipios y son a las cuales se pierde autonomía de cada municipio frente a la región metropolitana las demás quedarían en decisión del municipio cuáles son dice que es movilidad dice que es seguridad ciudadanía convivencia y justicia seguridad alimentaria y comercialización uno de los puntos menos desarrollados además en la ley que me parece eso bien curioso servicios públicos domiciliarios y tic desarrollo económico y temas ambientales ordenamiento territorial y algo estos todos estos son los hechos digamos las áreas en las cuales la región metropolitana tomaría decisiones por encima de los municipios el problema realmente que yo encuentro para esta ley tiene que ver más con la conformación de su consejo directivo esto lo vamos a encontrar en el capítulo 5 que es estructura administrativa y el sistema de toma de decisiones acá es donde vamos a ver realmente qué es lo que pasa con la toma de decisión de decisiones como como la estructura de la región metropolitana que ya no es área metropolitana sino región metropolitana la región metropolitana estaría o está presidida por algo que se llama un consejo regional quienes componen el consejo regional el consejo regional lo componen los alcaldes de los municipios que decidan entrar a la región metropolitana y el alcalde de bogotá y el gobernador de cundinamarca esa por lo menos dentro del articulado lo que yo revisé en la máxima instancia de la región metropolitana y ese consejo regional va a digamos que a postular a nombrar es un cargo de libre nombramiento va a nombrar a un director de la región metropolitana uno de los digamos de las preocupaciones que yo he visto tiene que ver con precisamente el director de la región metropolitana porque tendría mucho poder efectivamente tendría mucho poder un cargo de esos pues digamos que tiene concentrado en muchísimas cosas que termina tomando las decisiones una sola persona sin embargo yo hago la salvedad de una cosa y es que revisando en las funciones tanto del director metropolitano como el consejo regional el director metropolitano realmente no aparece que tome ninguna decisión él debe ejecutar fundamentalmente de presentar proyectos debe pero digamos todos los las acciones que vaya a llevar este director metropolitano tienen que ser aprobadas por ese consejo regional y aquí está artículo 23 director de la región metropolitana es un empleado público de libre nombramiento y remoción quién es el que lo nombra o no lo quita pues es el consejo regional es el consejo regional sin embargo hay un detalle muy importante que tenemos que tener en cuenta tanto en el nombramiento del director como en todo tipo de decisión que tome digamos la región metropolitana es decir ese consejo regional compuesto por los alcaldes en el artículo 18 donde se describe el consejo regional hay un parágrafo del artículo 21 que dice las decisiones referentes a los aportes gastos e inversiones de la región metropolitana requieren la aceptación del alcalde mayor de bogotá y el gobernador de cundinamarca y de la misma manera sucede con el nombramiento y remoción del director de la región metropolitana para el problema que esto viene realmente desde la constitución y es que en el artículo 325 que fue modificado es acá precisamente donde dice que las decisiones referentes al nombramiento y retiro del director y los gastos y las inversiones de la región metropolitana requerirán la aceptación de la alcaldía mayor de bota y la gobernación de cundinamarca esto que quiere decir mucho ojo quiere decir que en los temas referentes a la región metropolitana estamos hablando de ordenamiento territorial estamos hablando de el tema de transporte y estamos hablando del tema de medio ambiente entre otros temas muy importantes esas decisiones ya no las toman los municipios no las toman los alcaldes no las vigilan directamente los consejos si todos los municipios que hacen parte de la región metropolitana quieren algo resulta que el alcalde y el gobernador alcalde bogotá y el gobernador de cundinamarca no están de acuerdo así todos los municipios demás están de acuerdo esa mayoría no van a poder aprobarlo porque según la ley y según la constitución siempre toda decisión va a requerir el visto bueno del alcalde y el gobernador y es allí donde me parece que el tema es gravísimo delicadísimo porque estamos hablando no de cualquier cosa estamos hablando de decisiones trascendentales de dicen es muy importantes que afectan a todos estos municipios que se quieran añadir a la región metropolitana y estas decisiones las toman un alcalde un gobernador alcalde por el que no votaron los distintos municipios que harían parte de esta región metropolitana y un gobernador por el que no necesariamente votaron es decir si un municipio cualquiera y no estoy hablando necesariamente de su otro un municipio cualquiera no votó por ese gobernador cierto y este gobernador quiere tomar una decisión que con la que ese municipio no está de acuerdo y ese municipio hace parte de la región metropolitana pues no le va a poder decir que no porque ellos son quienes toman finalmente las decisiones de hecho en la en la ley también dice que en caso de que una de las decisiones de la región metropolitana afecte un municipio tendrán que ver cuál es la compensación porque el municipio no puede decir que no no hay manera en que diga que no y tampoco en manera que todos los municipios por más quieran algo puedan aprobarlo sin el visto bueno del alcalde de bogotá y el gobernador de cundinamarca esto es antidemocrático es antidemocrático porque vean más allá de que soacha o cualquier municipio haga parte o no sea independiente o haga parte de bogotá esa anexión pues el fondo de todo es que la gente no está tomando las decisiones sobre su territorio si quieren anexar a soacha yo en lo personal diría pues para eso anéxense a soacha y entonces que los soachunos voten en elecciones por la persona que va a tomar las decisiones por ellos pero es que ni siquiera llegamos a eso ni siquiera llegamos a un medio a una medio de democracia representativa no casi aleja todavía más la posibilidad de que los ciudadanos puedan decidir sobre sus territorios porque ni siquiera están votando por las personas que están tomando al final las decisiones esa es la razón por la cual a mí me parece antidemocrática la región metropolitana como está planteada sin embargo yo quiero dejar de todas maneras claro que es fundamental una alianza estratégica regional para ayudar tanto a soacha como a los demás municipios a afrontar los retos tan grandes en términos no sólo de movilidad sino sobre todo me preocupa a mí mucho en términos de medio ambiente para poder afrontarlos tenemos que estar digamos como bien asociados pero esto no puede ser a partir de una estructura que es impositiva que es antidemocrática que no es representativa que no genera diálogo porque lo que va a pasar con esto es que son dos personas ni siquiera el director de la región metropolitana dos personas el alcalde y el gobernador de turno los que tomen las decisiones y vea esto no es un tema de izquierda a derecha esto no le conviene a nadie ese es el tema de defender la democracia porque no le conviene a nadie porque si usted es de derecha por ejemplo que le garantiza a usted que no va a llegar a la alcaldía de bogotá oa la gobernación de cundinamarca un político de izquierda que empiece a tomar decisiones que usted no le parecen y usted por esta ley no tiene como decir que no o si usted es de izquierda que le garantiza que no llegue un alcalde de derecha o la alcaldía de bogotá o la gobernación de cundinamarca y que tomen decisiones que usted no le favorece que nos garantiza a nosotros que dos personitas no sean corruptibles que no las compren para tomar decisiones que no les gustan imaginémonos por ejemplo que deciden poner un relleno sanitario en soacha porque es que ya no hay donde botar basura necesitamos como región metropolitana donde botar basura vamos a soacha soacha se metió y dijo que sí y entonces resulta que no quiere soacha entonces un relleno sanitario del municipio entonces dice no yo me opongo pues no puede porque si los demás municipios están de acuerdo porque si el alcalde y el gobernador dicen que sí pues va así no les gusta y genera algunas medidas compensatorias la ley no contempla que un municipio pueda negarse a un hecho metropolitano una decisión administrativa de este tipo cuando le afecta directamente su territorio entonces cuál es la autonomía que tiene la gente frente a las decisiones que se toma en su territorio esto es la razón por la cual me parece muy grave por la cual en este momento yo le digo no a la región metropolitana como está planteada si me parece estratégica la alianza regional pero esto es una defensa de defensa antidemocrática un detallito curioso que me pareció muy gracioso de este articulado es el artículo 25 el numeral 2 dice tampoco podrá ser elegido como director de la región metropolitana quien haya sido condenado a pena de prisión por delitos comunes sí o sea todos los demás delitos si puede ser elegido director de delitos comunes no bueno y es importante aclarar que la anexión a la región metropolitana en la ley dice que es voluntaria pero es el alcalde quien propone que el municipio se anexe y son los concejales los que deciden si el municipio se anexa o no de ahí para allá es súper complicado porque para un municipio retirarse pues tiene que tener por lo menos como aparece ahora mínimo un año y no se puede oponer a las decisiones que haya tomado la región metropolitana entonces es que estaba complejo